Sal, pimienta, ajo, aceite y vinagre. Aquí mismo le hacemos un agobo especial que le hacemos como si fuera pavochón. Y queda riquísimo y se está vendiendo bien gracias al poder de Dios. Ya llevamos más de 5 años. Y ningún cliente, o sea que fuera pavochón, lo dejo de un día para otro en la nevera, lo dejo descongelando. Posteriormente, pues preparo mi agobo, yo misma, con agobo le echo este aceite, cachovote y lo dejo este, como dice uno, preparándolo, remojándolo, para luego entonces ponerlo al horno el día, por la mañana temprano, el día de San Divino. No se conviene rellenarlo debido a que el pavo, como cualquier otro animal, tiene sangre y la sangre crea bacterias. Y con el stuffing adentro, el relleno, puede ser que no llegue a la temperatura correcta para matar esa bacteria, puede ser bien perjudicial a la salud. Así que yo no creo que es lo adecuado. Siempre pueden hornear el pavo primero, hacerle el stuffing para presentación, entonces lo rellenan, lo presentan familiarmente. Lo envuelvo en tocineta, lo sofrí un poco y lo meto al horno con muchas salsitas y manzanas. Y le queda bueno. Sí. 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 Sí.